Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a leer el zorro que perdió la memoria. Un zorro, un inteligente, hermoso zorro. Rojo y veloz, y siempre en viento. Un zorro que sabe todo, lo que tiene que saber un zorro. Uno, ¿cómo se ponen trampas en los cerbatillos? Dos, ¿cómo se cava un foso para las que ha más liebre? Tres, ¿cómo se prepara un asado de pollo? Un zorro como este, nuestro zorro, invitaba una vez a la semana a todos los zorros jóvenes. Cocinaba para ellos y les debilaba sus mejores trucos. Este, por ejemplo, como un zorro inteligente, se pone a salvo del cazador. El que todo lo sabe, puede vivir más tiempo, pensaba el zorro. Y él vivió una larga vida llena de aventuras. Vivió mucho tiempo y se hizo viejo. Le salieron pelos blancos y una barba. Tenía unas cuantas cicatrices aquí y allá. Y se volvió también algo olvidadizo. Al principio confundía los días de la semana. Iba los miércoles a la iglesia y se sorprendía porque no cantaba el coro de los gansos. Después se olvidaba un pensamiento y tenía que regresar al lugar en el que había tenido por primera vez el pensamiento. O se olvidaba del cumpleaños de un amigo y llegaba sin un regalo. O había llevado un regalo y nadie tenía cumpleaños. Pero todo eso en realidad no suponía ningún problema para el zorro. Sin embargo, un día el zorro no encontró camino de regreso a casa. Se subió a un árbol y se asentó en un nido. Cuando llegó el mirlo y preguntó, ¿Vives aquí? Entonces el zorro le recordó, no, no viví allí. Después el mirlo solo preguntó a nadie más. En otra ocasión, el zorro estaba de caza y se olvidó de cazar. Pero como este estaba hambriento, se detuvo y se comió todas las moras de una salsa. En casa los jóvenes zorros al darlo inmediatamente pensaron, ¡Oh, qué zorro! Hoy ha devorado por lo menos siete cabritos. Unas semanas más tarde, el zorro no se acordó de las moras y se fue a nadar todo el día. Cruzó cuatro veces el lago, se sumergió cinco veces hasta el fondo y escupió el agua a seis metros de altura contra la luz del sol. Esa noche durmió mal. Soñó con comida, con cuatro clases de carne fresca, cinco cubiertos y por lo menos seis clases de vino tinto. En una palabra, tenía hambre. Así que se despertó y se fue de casa. Se fue de casa y se olvidó de cazar. Caminó por el bosque y se olvidó de correr. Se quedó parado y no supo por qué. El zorro había olvidado que era un zorro. Entonces, oyó a lo lejos. Sí, ¿qué oyó? Algo venía corriendo. ¿Cómo? ¿Cosa? Se acercaba y hacía bastante ruido. Su... esto es... ¿Tenía cosas rojas que colgaban de sus... ¿Hocicos? Sí, cierto, hocicos. Y las cosas con los hocicos eran lenguas. Exacto, lenguas. Y se acercaban y estaban terriblemente furiosas. ¿Por quién estaban tan furiosas? Bueno, cada vez más hocicos y más lenguas llegaban corriendo y tenían diminutos, amarillos, eh... ojos. Gracias. Sus ojos visqueaban y sus lenguas colgaban de sus hocicos y sus dientes eran muy puntiagudos. Y se podía oír lo que gritaba. ¡El zorro! ¡El zorro! ¡El zorro rojo! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Está muerto! ¿El zorro? ¿Qué zorro? ¿Es que veían corriendo zorro? No, no eran zorros. Más bien eran... El viejo zorro escapó de los perros una última vez. La furiosa jauría corrió bajo el árbol sin detenerse y el zorro respiró aliviado. Incluso se rió. ¡Ah, esos tontos! ¡Ah, perros! ¡Ja, ja, ja, ja! Después perdió el equilibrio y se cayó del árbol. Cuatro metros. Cincuenta. Decaída. Dos días más tarde, los jóvenes zorros lo encontraron. Se los llevaron con ellos y curaron todas sus heridas. Únicamente no pudieron curar su memoria. El zorro la había perdido y nadie sabía exactamente dónde. Pronto, los gansos se enteraron de la enfermedad del zorro. Y cada vez que lo veían, le cantaban a tres voces. Yo he robado la memoria al zorro. No se la devolveré. No se la devolveré. Con la calabaza hueca, nos gusta mucho. Si nada en la calabaza, su estómago se queda vacío. Su estómago se queda vacío. Cuando el zorro preguntaba a las gallinas, ¿qué animales tan extraños son vosotras? Ellas ladraban todo lo bien que podían y exclamaban perros, naturalmente. Las ovejas le contaban al zorro que él era una de ellas y que los que más le gustaban eran las rosas espinosas. Cuando el zorro se iba a casa después de la comida, se reían de él. ¡Oh, mirad a este zorro! Seguro que hoy se ha comido de nuevo siete cabritos. Entonces, el zorro se ponía furioso, echaba a correr y quería comérselas a todas. Pero a los pocos metros había olvidado porque había estado tan furioso y le deseaba a todas un buen día. Lo que más le gustaba al zorro era charlar con el desconocido allí abajo en el río. Eras una vez un viejo zorro sin memoria. Él no sabía nada y únicamente sentía. Sentía cuando alguien lamía sus heridas. Sentía lo que no tener hambre. Le gustaba que los jóvenes zorros hablaran de la casa. Admiraba sus trucos, sobre todo el de la pajita. Algunas cosas le resultaban difíciles. No podía acordarse de ningún nombre. No encontraba el camino a casa. No le gustaba dormir solo. Pero eso no tenía que hacerlo. Pasa un puente, pasa otro y si le gustó, mañana les cuento otro. Espero que les haya gustado mucho el cuento.